En la urbanización cincuentenario Cancoliani de la ciudad de Juliaca, padre e hijo habrían sido desalojados quienes amanecieron en la avenida Leónidas Hayasi. Luego de 25 años, la pareja del ciudadano Melinton Quispe Zapana de 59 años de edad, identificada como Francisca Coanqui, apareció el último domingo junto a otras personas quienes agredieron a su hijo de nombre Efraín Quispe Mamani de 29 años de edad. ¿Me conocen? ¿Cuántos años viven ustedes aquí? Estamos aquí, el presidente, hemos asistido a las reuniones, todo, entonces, no sé, no han venido con una buena manera, han venido con una manera de, así, ¿no? Violenta, digamos, ¿no? Violenta, agresiva, sin ningún comunicado, no hay ninguna hoja del juego o de la fiscal, nada, ellos han hecho a su manera. ¿Actualmente estos están adentro, entonces? Actualmente ahí están. ¿Ya están posesionándose? Ahí están. Ya la fiscal, ya también ya, el fiscal vino, hizo la constatación, todo eso, ¿no? Pero ahorita lo que menos me preocupa es que mis documentos, mi billetera, mi tarjeta, todo eso desapareció. ¿Tu platita ha desaparecido? Mi plata ha desaparecido. Tenía 1.500 ahí. No hay mi dinero, es lo primero que he buscado. No hay, ¿dónde está? No hay mi DNI, mi tarjeta, no hay ni dinero. ¿Te han robado de paso? Sí, me han robado. Ahora, ¿qué estás pidiendo tú? Lo que yo pido es que las autoridades primero que me puedan dar una mano. Y nosotros no somos invasores, nada. Claro. El de mi papá es dueño, legítimo dueño, ¿no? Ahí tiene la escritura todo legalizado. Entonces no puede entrar la otra dueña de esta forma. Y menos de hacerme daño a mí, que yo soy su hijo. Es tu propia madre. Ella me está indicando que yo soy tu madre. Entonces no me está haciendo un daño tremendo psicológico y agresión física a mí. Entonces, abusando porque estaba solo el día domingo. Ya que mi señor padre se va a hacer su negocio, vender unos cuantas cositas para ganarse un pan. Yo quisiera pedir a la población, a toda la población, por favor, apóyenle, ayúdenme en este caso. El señor Melinton Quispe Zapana señaló que dicha mujer hace 25 años los abandonó. Y desde entonces el ciudadano crió solo a su hijo. Y ahora la expareja retorna pese a que los documentos están a nombre del aconcojado padre. Lo contrario, el señor Melinton Quispe Zapana señaló que tenía más antes a patear, a matar siempre. Mi mamá le está diciendo eso a su mamá, a su mamá siempre es Francisco. Le ha ordenado acá, a Santana, a mis mazanas. Entonces, a él le ha levantado, no he hecho nada, porque soy gente humilde, no he hecho nada. Y ahora es contactor, con máquinas, tiras, mis cosas están enterradas ahí adentro. Adictos, de repente ahí están mis gallinas también, de repente están enterradas o de repente como está libre, han salido así, de repente, perro ha comido, ¿cómo será? Ha desaparecido, de un momento a otro. Han salido a vender, a mi hijo la han amarrado, la han retenido en la casa, cuatro, y después normal, han salido, ha buscado unas filiteras, no hay ni platita, tres solos, había tres mil. Tres mil, no hay, ¿con qué va a estar ahora? Mis documentos, no hay. Ahora otros papeles más que se le hagan. Vecinos hicieron un llamado a sus familiares y autoridades para que le brinden el apoyo correspondiente.